Ya, bueno, o sea, que no estás perdiendo el tiempo. Después de estar encerrada sales con muchas ganas de comerte el mundo. Sí, bueno, pues, perdona, es que tengo prisa, ¿eh? Eh, justo, justo. Es que las chicas me han comentado que últimamente estás pasando una mala racha. Eh, bueno, no sé, tampoco es tan grave y no sé para qué te comentan nada, la verdad. Me hubiera encantado enterarme por ti. Bueno, algo, algo ya te dije. Y, de todas formas, sí, es que tampoco quiero dar pena. ¿Y para qué estamos los amigos? ¿Para echarnos un cable en este momento, no? Silvia, es que tú y yo no somos amigos. Fuimos pareja, fuimos novios. Llámalo como quieras. ¿Y ahora qué somos? Pues ahora lo que somos... Dos personas que nos quisimos mucho. Me encantaría poder ayudarte. Ya lo has hecho, ya lo has hecho. Y yo estoy pudiendo defenderte y sacándote en libertad, pues, de verdad, que me has dado muchas fuerzas. Me alegro. De hecho, me han salido más clientes. Ahora voy a ver a uno, ¿eh? Eh, justo, justo. Es que, a ver, a lo mejor me equivoco, pero es que últimamente tengo la sensación de que estás huyendo de mí. Que no, que... Que no voy a estar huyendo, ¿no? Venga, ya hablaremos, ¿eh? ¿Cuándo? Pues no sé. Tú también estás bastante ocupada. Y luego está Daniel, que no ha podido estar contigo todo este tiempo que has estado en la cárcel. Pero es que yo quiero quedar contigo. Y recordar viejos tiempos. ¿Pero recordar para qué? Porque fue bonito. Y yo quiero volver a reírme contigo, cara a cara en mis sueños. Creo que no es buena idea. Quintero, ¿a ti te quería llover? Sí. Hola, cariño. Pues es que yo ya me iba. Espera un momento, hombre. ¿Qué tal la reunión? Luego te cuento. Bueno, venga, pues nada, lo he dicho. Un segundo, por favor. Un segundo. Toma. El pago por tus honorarios. Ah, pues... Pero todo esto es demasiado. Mis honorarios no son tan altos. Cógelo, hombre. Sé que estás pasando una mala racha. Le conté lo del incendio de tu despacho. Ah, y todo lo que te pasó. Hay que mirar hacia adelante y no hundirse. Yo no estoy hundido. Esa es la actitud. Solo los que no flaquean sobreviven. Ánimo, no te entretengo más. ¿Nos vamos, Mila? Sí. Adiós. 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 Adiós.